Noticiero, Telemundo 51 a las 5.30, comienza ahora. Muy buenas tardes, es un gusto saber que contamos con el honor de su sintonía. Les saluda Vanessa Ramírez Ávila, gracias por acompañarnos. Comenzamos con la investigación de homicidio que tiene en sus manos el Departamento de Policía de la ciudad de Tulare luego de que dos personas murieran baleadas. De acuerdo a la policía, el incidente ocurrió poco antes de las 11.30 de la noche en la cuadra 400 de la calle H. Las víctimas mortales han sido identificadas como Matthew Osborne, de 34 años de edad, y Yodessi Marsella, de 23 años de edad, ambos de la ciudad de Tulare, quienes fallecieron poco después de ser llevados al hospital. Una tercera víctima, otro hombre, también fue herido de bala y se encuentra hospitalizado. La policía está en busca de él o los responsables del incidente. Autoridades también investigan un accidente en el que un tren de pasajeros y un vehículo estuvieron involucrados. El percance se suscitó en el camino 33 y medio, muy cerca de la avenida 9 en la ciudad de Madera esta tarde. Reportes iniciales informan de dos personas atrapadas en un vehículo y una persona más perdió la vida. Dos hombres armados que ingresaron a una estación de gasolina a robar se encuentran tras las rejas. El incidente ocurrió alrededor de las 8.30 de esta mañana en las calles Shields y Maple, en Fresno. Autoridades aseveraron que los sospechosos salieron corriendo del lugar y un oficial los persiguió a pie. Ingresaron a un complejo de apartamentos cercanos. Ahí aseveraron investigadores. Adrián Márquez, de 23 años de edad, se enfrascó en una pelea con el oficial hiriéndolo. Luis Meñeca, de 33 años de edad, también fue arrestado y ahora ambos enfrentan cargos de robo. La unidad de crimen financiero y fraude de la policía de Fresno pide de su cooperación para identificar al sujeto que ve en pantalla. Este ha sido identificado como el responsable de utilizar tarjetas de crédito fraudulentas y cometer robo de identidad. El más reciente caso fue de un hombre en San Diego que fue notificado de que su tarjeta se usaba en Fresno. El sospechoso ha sido descrito como asiático de 20 a 30 años de edad. Que usaba lentes, puede denunciarlo de manera anónima al 498-STAP. Y la policía de la ciudad de Baizeli anunció el arresto de dos hombres por haber robado varios televisiones de una escuela secundaria en construcción. Se trata de Francisco Ortega, de 25 años, y Juan Crispín Navarro, de 29 años. Ortega trabajaba como guardia de seguridad del lugar y Navarro era su cómplice. Autoridades pudieron recuperar en total 9 de 23 televisiones de 70 pulgadas robadas y 6 de 12 televisiones de 24 pulgadas aún están en busca del resto de los aparatos. Y el más buscado del día por Crimestoppers es Chad Robinson, de 29 años de edad. Se le busca por robo de auto. Es descrito como de 5 pies 10 pulgadas. Pesa 175 libras, tiene cabello castaño y ojos de color verde. Se cree que se esconde en el área de Fresno. Si usted sabe de su paradero, puede denunciarlo de forma anónima, llamando al 498-STAP.